Cayó en Oberá un presunto abusador. La delegación Posadas de la Policía Federal capturó en Oberá a Daniel Eliseo de Almeida, acusado de presunto abuso sexual en la capital federal. Por pedido del juzgado de instrucción número 47 de Capital Federal a cargo del juez Juan Carlos Trifesa, la delegación Posadas de la Policía Federal Argentina detuvo en la ciudad de Oberá a Daniel Eliseo Almeida, argentino de 27 años de edad, con domicilio actual en la localidad de Campo Ramón. De Almeida está imputado como presunto autor material del delito de abuso sexual. Las actuaciones y expedientes judiciales están a cargo de la doctora Gabriela Bujeiro, a cargo de la Secretaría de Instrucción número 19 del mismo juzgado. El procedimiento, llevado a cabo en la mañana del día de hoy, fue realizado por personal de la División de Homicidios y Delitos Complejos de la delegación local que actuó luego de hacer tareas de inteligencia por varios días. El sospechoso fue trasladado desde la capital del centro de la provincia hasta Posadas por personal actuante con apoyo de la División de Infantería de la Policía de Misiones, quedando detenido en Posadas hasta su traslado por vía aérea a la capital federal en las próximas horas.